No puede? No puedo, estoy 8, 7 Ey Hola, que tal? Siento que hoy no puedo más Te busco y solo encuentro mar Necesito verte y hablar Sé que estás lejos de aquí Sonriendo sin reír Escribiendo algo para mí De una noche fui a buscar En tus brazos el lugar Que hace años no supe encontrar He escuchado caminar Te siento pero tú no estás Mírate y mira ahora hacia atrás Has venido a despertar Mi alegre y felicidad Tengo tantas cosas que contar Ven, vuélvete a dormir Vuelve a descubrir Todo aquello junto a mí Que de dudas te serví Que de cosas me perdí Que de veces me has hecho reír Cuánto tiempo sin llorar Cuánto tiempo sin llorar Sin sentir, sin escuchar Sin tener algo de qué hablar Tú sentado frente a mí Tú sentado frente a mí Miro y solo veo en ti Todo lo que queda por vivir Y en tus ojos sin querer Y en tus ojos sin querer Tantas ganas de querer Que solo quiero ver Que solo quiero verlos otra vez Has venido a despertar Mi alegre y felicidad Tengo tantas cosas que contar Ven, ven Ven, vuélvete a dormir Ven, vuélvete a dormir Vuelve a descubrir Todo aquello junto a mí ¡Ah! He venido a despertar Mi alegre y felicidad Tengo tantas cosas que contar Y ven, vuélvete a dormir Vuelve a descubrir Todo aquello junto a mí Ven, ven, vuélvete a dormir Vuelve a descubrir Todo aquello junto a mí Vuelve a descubrir ¿Qué pasa? Me mola mogollón